¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo en el mejor momento, sí, viejo Esta es nuestra segunda victoria consecutiva Hoy es la noche del La Ucha Team Dos partidas, dos victorias Dos partidas, dos victorias Un 100 a 100 ¿Qué ha quedado? Jugar y ganar ¿Sí o no? Vamos a ver por sueños bonitos ¿Es maravilloso? ¿Cómo está Mati? ¿Qué sucede? Soy tu fan Hijo, si ya lo sabe, no hay para qué repetirlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Mati! ¡Galbatrón dice que sólo tratan de identificar a los bots! ¿Galbatrón es un bot? Yo lo sé ¿Dónde? ¿Marcaste Galbatrón? Sí, ya marcó abajo Ya, vamos ahí donde dijo Don Calder ¡Vamos! Con vida Ya está muerto lejos Yo estoy a 500 metros Y bajando Yo caí un poquito antes Yo estoy a 300 metros ¡Oh, caí con alguien! Caí con alguien aquí, caí antes ¡Ah, caí súper lejos! Voy a arrancar porque más que ando con alguien más ¡Obvio! ¡En efecto! ¡Están disparando! ¡Me maté a uno pero me están disparando! Ya murió No, no, sí, me maté a uno pero me están siguiendo ¡Ah, bueno! Voy a agarrar el auto y voy a hacer una... una huida ahí pero... ¡Ah! ¿Cachai? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ya hay un hombre! ¡Ya hay una de esas sílabas! ¡Oye! hay una llama aquí ¡La llama que llama! ¡Esperen! yo voy contigo, yo voy contigo ¡Me están batando! ¡Me están batando! ¡Me están batando! ¡No, no! ¡Os vienen la llama! ¡Os vienen la llama! Abortar, abortar Abortar Yo voy a abortir No, no, arranque mate, hay una escuadrana Vamos mate, si la idea es que no nos maten Ya Juntale botiquín Juntale botiquín Ya Llegué a mi plus, lo vienes siguiendo, lo vienes siguiendo ¿O no? No, parece que no, era mi auster que suena Ya Eh viejo no, de hecho que con 100 de vida Pero mate a uno Está disparando El gran patrón está disparando a no sé quién A los que venían siguiendo, si Les mate a uno viejo El marco Necesito armas Andrés Mira Hay un monstruo El chico metralleta Ah es tan calva Les cayó una llama, ¿cachai? La quise agarrar Y estos locos me flaytearon Claro Ya se fueron Una trampa mortal O ese Acá hay... Oye Acá hay de estos contenedores de... De slurp De slurp De slurp De slurp Pero déjenme algo Calma, acá arriba andan Por la montaña Por la montaña Por la montaña Voy por la derecha, voy por la derecha Baje al tipo Buena ¿Cuántos quedan de esos? Deben estar... Voy a subir por la derecha Voy a subir por la derecha Por la derecha El... El... El Ricardo dice Calvatrón está tímido Que hable Nada porque Calvatrón Es mudito Jajajajajajaj Jajajajaj Es sumiso Es nuestro sumiso Calvatrón Jajajajaj Pero el Calvatrón jugando desde el PC Debería tener un micro Vamos a hacer una colecta, un lauchatón Una lauchatón Para comprarle un micrófono a la calvata Para que lo escuchemos por viejo ¿Cómo estás acá? Por aquí anda gente, la casita ahí Ahí se están agarrando ¿Llegaron o no? Hay mucho uno Están débiles Están débiles Son dos viejos Son dos viejos ¿A quién maté? A uno de ellos, lo está curando, lo está curando Venga, antes me voy a colgar Ya, yo quedé sin nada de vida viejo Estoy comiendo manzanitas para curarme un poco ¿Tienen frutiquiri o no? ¿Eh? Ya dale Galvatore, ¿Tenés cuidado? Tome, tome, tome Oh, el tipo me caí La lumera escudo Ya la debo aquí Buena Buena No está calda Hasta allá adelante Vamos Allá adelante se está agarrando Ya, vamos El Rambo No, no se agarren solos Allá va Miren Jajaja Ahí está Que hacha terrible Torre que están haciendo allá Ah, es lo que hacha Apoyámoslo de acá abajo No, no se agarren No creo Que hacha Es lo que ha pasado Aquí está Si no No, 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 no 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 Fue bueno, fue bueno Termine con su triste existencia viejo ¡Aca hay uno! Yo necesito curarme Voy a bloquearme aquí abajito A su izquierda, a su izquierda ¡Oh! Yo no tengo nadie abajito Galvatrón, está vivo, ¿no? ¿Dónde está ahí? ¡Viene de la zona! ¡Corran, corran, corran! ¡Entiérrense y corran! No, no, no se entierren Yo no me entierré nunca abajito Necesito consumir un botequino Se me va a morir Tengo vendas No, sí, yo tengo, pero lo estoy consumiendo Ya Metamos al Coliseo Es la única ¿No vamos fuera afuera? Ya, corran nada Quedan 35 Ya, buena ¿Qué? ¿Tienes escudo? No, yo no Tengo puras vendas ¿Y Galvatrón como está ahí? ¿Tienes escudo? Ya, tengo por el Coliseo Ya, tengo por el Coliseo Detengan a Galvatrón viejo, que te tengan Está loco, está loquísimo Vamos Yo me voy a curar Eso Dejo, dejo, dejo Yo te protejo Falta escudo Falta escudo Falta escudo La tormenta sigue avanzando La tormenta dice Galvatrón, vamos 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 por el río, es más rápido yo nadando Tiene un punto el hombre Tiene un problema donde yo marque Porque Porque ahí hay en la caja Pero nos pide la tormenta, ¿no? El cosa legendaria No Pero vamos a ir a Galvatrón solo, viejo ¿Dónde está ese? Galvatrón se está yendo muy adelante, viejo Está muy lejos Mati, apurate Galvatrón, esperan un poquito Galvatrón, esperan un poquito Vamos corriendo literalmente atrás tuyo No te pillamos viejo Apurate hijo Apurate hijo Y se visita el resto del 3 ¿Está listo? No, está listo, misión completada Mati, apura Quedan 27 Quedan 27 Me tira Y el galvatrón tiene escudo, ¿no? Necesito escudo, viejo Necesito escudo, viejo Apurate Mati Yo tengo Quedan 25 Quedan 25, viejo Aguanten, aguanten Si Si, como está ahí, va Eh, la tormenta, la tormenta La tormenta Corran, güey Corran Corran, güey Corran, escudito Aquí es con chuno Arranquen, arranquen, arranquen Vámonos, vámonos Entiérrense, cabros Va más rápido A ver Línea recta, para... Entiérrense, entiérrense ¿Quién queda atrás? El galvatrón va muy adelante Mati, estiérrate El Mati quedó atrás, tiene una tormenta Se está estirrando, mira Saluda, compadre Oh, con chocolate Yo me fui para el medio, viejo Estoy llegando acá y están disparando Son los bots Son los bots Ya Y aquí lo voy espiando Voy a esperar en agua, viejo Ya ¿Cómo van, chiquillo? Ya Mati, Mati, no pelis con ellos Mati, corre Me están disparando Me están disparando ¿De dónde? No sé, de atrás ¿O son los bots? No sé si son los bots Son los bots Mati Mati, Mati, Mati Mati, vamos Mati, vamos Hay fuego acá arriba Vamos, vamos Una fogata Una fogata, alcanzamos, ¿no? Quedan 30 segundos Un escudo Ese me faltaba Un escudo No, pero la... Ahí estamos Hay que ponerle más madera Ya yo estoy 100 No, pero los chiquillos deben faltar, pues Vamos, vamos Ya, vámonos Mati Mati, no todavía están solos Mati, Mati, ya pues Mati, Mati, ya pues Este momento sí sí o estamos ahí, pero... El galvatrón dice que no te hubieras parado, pronto tú ya no El galvatrón dice que no te hubieras parado, pronto tú ya no Las lágrimas lacrimógenas Las lágrimas lacrimógenas con este cosito es que a veces me pongo el chat y me cuesta porque soy hombre, no puedo hacer las cosas al mismo tiempo hell yep hoy día es la noche del chatteam viejo aguantemos 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 son bots No De la otra montaña están disparando Quedan 14 viejo, aguanten, aguanten Se fundió para allá Quedamos 13 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo tengo viejo Lo tengo Debe tener eso Ahí lo bajaron No está el Mati Quedamos 8 viejo No flagueen ahora Quedan 4 por Mati No te vayas tan lejos, ahorita lo me están curando Calmao Si no estoy ahí por si acaso recogiendo un botiquín Valesca, Graciela No te vayas tan lejos Ahí están, al frente, ahí está el globo No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos ¿Viste el redón? No te vayas tan lejos Si, no le vas a llorar El círculo dice que necesita un fusil ¿Un fusil? Con sub-fusil no hace daño No tengo un fusil Quedan cuatro, quedan cuatro ¿Dónde crees que están disparando? De ahí a la isla Estoy en el agua, estoy en el agua, voy a ir acercando por acá ¿Qué pasó viejo? Un puro balazo y me quitaron todo Si Te dejo que estoy de acá Cuidado, cuidado, cuidado Me bajaron viejo ya, ¿usted si yo soy la esperanza? ¿Esta es la usted? Esto lo que está curando Es que tiene... Ah, el mate Me ha quedado en el barco Me ha quedado en el barco Me ha quedado en el barco Se están quemando, ¿eh? Puta la agua, me bajaron ¡Ah! El último que queda es... ¡Italosu! O sea, no, el... ¡Dalpa! Me cae el balón, te dejo ¿Qué más que ha ido? Me ha quedado en el barco Ya, sacrificémoslo nosotros para que este pueda... ¡Aaah! ¡Vamos, Carbatón! Era la esperanza del... Del Lauchatín ¡No! ¡Ni-i! 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 Eran muy pro... Eran muy pro viejo Muy pro con nosotros Ahora ganamos 2 de 3, no es malo No es malo, no es malo Mira que ganamos 3 de 5 está bien Sí, me parece, es una cifra justa Oh, que estuvo estrés, viejo ¿Viste, Capatron? Tú necesitas poder comunicarte con nosotros, viejo Echonte la alarma, ahí está, no Echonte la alarma, ahí está, no Pucha viejo Lo mató un Enrique Conache Un Enrique Conache, chau Y espectadores Ay, perdón por estar un poco Pucho Pucura Un Pucura Adiós Adiós